¿Abre la boca? Sí, Zek, ya me voy al taller. ¿Vienes conmigo? Está bien, pero... ¿Qué hago con el niño? Que nos acompañe. Ya que los niños no vendrán, aprovechemos para trabajar. Cierto. Sí, está bien. Ya vámonos, cabeza de nube. Nos vamos al taller. Tú eres la cabeza de nube. Fiko me está llamando. ¿Qué querrá? ¿Hola, Fiko? ¿Fiko? ¿Sí, hola? Fiko, ¿dónde estás? Contéstame, por favor. ¿Fiko? ¿Escuchas ese escándalo? ¿Sí, hola? Sí, somos los mejores, somos los mejores. ¿Dónde estás? ¿Hola? ¡Ganamos, ganamos! Oye, Fiko, sale una voz de tu bolsillo. ¿Ovidaste bloquear el teléfono? No, claro que no. Llamada de hermana. Sí, hola, hermana. ¿Dónde estás, niño? ¿Qué es todo? ¿Escándalo? ¿De qué escándalo hablas? Cercana, espera. Tú también cállate. Es que vine a ver un partido con mis amigos, hermana. ¿En dónde estás? No me hagas empurecer. ¿En un partido es donde debes estar? ¿Y la tarea? ¿Tarea? Sí. Lo olvidé por completo, hermana. Perdón. Mira, en este preciso momento me voy a casa. ¿Te parece bien? ¿Me disculpas? Fiko, ¿con quién fuiste al partido? ¿Eh? Dime con quién. ¿Papá está contigo? No vine con nadie. ¿Quién podría haberme traído? Vine por mi cuenta. ¿Entonces estás solo? Fiko, dame la dirección ahora mismo. Amiga, ¿qué sucede? ¿Sabes algo? Es muy atractivo, Kiras. Yo pienso lo mismo. ¿Qué debería hacer? ¿Debería ir a hablar con él? Ah, mira, tengo una mejor idea, amiga. Obsérvame. ¿Te estás divirtiendo? Bueno, sigo aquí, Kiras. Pero ni siquiera te has quitado la chaqueta. No, estoy bien así, de verdad. Linda casa, Kiras. ¿Cuántas habitaciones? Son cinco. ¿Quieres que bailemos? Ya veremos. Perdón, debo ir rápido al sanitario. ¿Puedo usar el de arriba? Abajo también hay uno. Creo que mejor iré arriba. No me gusta estar cerca de las personas. Como quieras. No me tardaré, ¿está bien? Sí, voy a esperarte. Muy bien. No, no me точan. Bueno, estoy bien. Gracias por ver el video ¿Por qué viniste? Yo puedo regresar solo a casa desde aquí, puedes irte No hay problema No, me mintieron acerca de la tarea Te aseguro que esto no se va a quedar así, niño ¿Qué rayos hacen aquí que te enviaron a un partido por tu cuenta? Solo están sentadas haciendo tareas, todo, de verdad Hay que regresar, por favor, hermana Si se supone que hay adultos responsables porque te fuiste solo a un juego de básquetbol Tengo que hablar con mi padre porque esto es inaceptable Hermana hermosa, lo siento mucho, te prometo que no volveré a hacerlo Te doy mi palabra, vayamos al vecindario juntos Hay que quedarnos a dormir en tu casa hoy Volveré a casa mañana, ¿está bien? Hermana, por favor, di que sí Anda Dime qué estás tramando Nada, nada, no estoy tramando nada, hermana Dime la verdad antes de que la descubra Kira C y Peque están solas en casa Mi papá y Melec se fueron de fin de semana No están en casa ¿Qué? Por favor, perdóname, hermana Mi papá y Melec se fueron de fin de semana Nos encerraremos en un closet con el hombre que saquemos Eh, ¿no deberíamos esperar a que Emre regrese? ¿Quién más faltaba por llegar? No tengo ni idea, ¿tú invitaste a alguien más y Peque? No Ah, ¿Pilis? ¿Qué pasa, Kikirás, eh? ¿Qué es todo esto? Hermana, ¿podrías calmarte? Espera un poco Tú dijiste que tenían nada ¿O no? Ya, hermana ¿Pilis, calmate? ¿Esto es estudiar? ¿Eso les parece? Todos ustedes le dijeron a sus familias que estaban estudiando Llamaré a sus padres para que se los lleven a casa No lo hagas, hermana, te lo ruego ¿Cómo de que no? Kikirás, ya basta Dame el número de tu madre Oye, yo me voy sola ¿Ah, sí? No, llamaré a tus padres Que ellos vengan por ti Punto final Hermana, por favor, no me hagas esto Me estás avergonzando con mis amigos Yo basta, por favor, ¿sí? Hermana, te lo ruego Ya basta Cállate Ya basta, ¿sí? Cierra la boca Hola, mucho gusto Soy Phyllis, la hermana de Kiraz